Desde el pasado jueves se dio al servicio dos tramos de la avenida Guayacanes, sobre la avenida El Tintal concretamente. Esos tramos correspondían al tramo entre la calle 54 Sur y la calle Segunda, y el tramo es de la calle 9 hasta la calle Segunda. Ambas calzadas entraron al servicio ese día, el pasado jueves de la semana pasada. Sin embargo, pues tuvimos el pasado viernes unos accidentes ocasionados principalmente por el descuido de los usuarios de la vía, por el exceso de velocidad, porque seguramente no había la gente entendido que ya el tráfico había entrado a operar y lógicamente tenemos que atender todas las medidas de señalización, todos los semáforos que están ya en funcionamiento, andar con mayor precaución. Y es por eso que, para evitar que se nos presente mayor número de accidentes en este tramo de la avenida Guayacanes, desde el día de mañana vamos a empezar a aumentar una serie de medidas para reforzar la seguridad vial en todo el tramo. Principalmente estamos articulando todo esto con la Secretaría Digital de Movilidad, implementando elementos de señalización, como canalización para el tránsito, en las interacciones principalmente, que es donde se generan los accidentes, y colocando más señales verticales y horizontales. Posteriormente, el 26 de marzo ya entrarán en funcionamiento unos semáforos que hoy están en forma temporal o con bandereros, que son los semáforos de las calles 9, la calle 8, la calle 6C, la calle 6D y la calle 38C Sur. También estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad, unas campañas pedagógicas, especialmente dirigidas a los vecinos del sector y muy particularmente a los estudiantes de los colegios que están allí cerca en la avenida, para que a través de esos volantes tengan información sobre las medidas que tienen que tener al cruzar la calle, tener mucho cuidado especialmente porque hay vehículos que pasan a velocidades muy altas. Entonces estamos precisamente con estos volantes y esta campaña pedagógica advirtiendo sobre los riesgos que existen en una avenida que está recién inaugurada. Todas estas medidas, como lo dije, hacen parte de una serie de actuaciones que la Secretaría de Movilidad ha solicitado hacer para garantizar la seguridad vial de todos los transeúntes, peatones, hombres, mujeres, niños que circulan diariamente por este sector y aseguran lógicamente la vida de cada uno de los habitantes. Los invitamos, por lo tanto, a tener mucho cuidado, mucha paciencia. Todavía hay tramos de la vía que no ha sido 100% entregada por parte del contratista. Entonces mantener todas las precauciones, atender todas las señales que están en el sector. Tener mucho cuidado y especialmente tener los conductores, de los vehículos, de los mototaxis, de las bicicletas. No exceder la velocidad, andar con mucha prudencia. Los peatones son muy, muy, muy vulnerables y tenemos que cuidarlos. Por lo tanto, favor atender todas las medidas y estar muy atentos a la señalización. Muchas gracias. Gracias.